¡Ey! ¡Ah! ¿Hm? ¿Qué crees que haces con las galletas de Ciel? Ja ja... ¿Qué? Esta es mía... La encontré tirada por ahí... ¡Él las hizo para mí! ¡Bueno, ahora es mía! Ja 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 ja! ¡BRAAA! ¡Galleta! Ah... Discúlpame por los inconvenientes... Ah... Yo mismo digo... Mmm... Se deduele... Gracias por ver el video.